Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero floreciendo. La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero.